Amigos y compañeros de la pintura sean bienvenidos a un vídeo más en este vídeo les voy a mostrar cómo cubrimos los gabinetes nosotros sólo la parte de adentro mira estamos haciendo otra cocina ya saben que se vino como una como una fiebre por las cocinas todas las cocinas las están cambiando a blanco ahora aunque se ve bonita así y muy buen estado pero la están cambiando casi todas nos ha tocado hacer muchas y ahorita ya venimos masqueando ahí pero les quería mostrar cómo nosotros lo hacemos mira es muy simple pero cuando vamos empezando a veces se nos complica un poco voy a ponerlos por aquí ok a ver hay que tengan una buena panorámica ok lo primero que vamos a hacer es ustedes pónganse de acuerdo que te van a utilizar pueden usar el blue tape o la cinta azul o esta que cinta amarilla no es amarilla es no es del amarillo que se pega mucho sino que es otro que se llama pg5 y lo venden en sherry williams no se pega bastante si se pega pero o sea te aguanta como tres días y cuando lo despega se va a despegar bien no como los otros blancos que a veces se les pega el pegamento a la superficie hacia pisos o cocinas o paredes pero éste me gusta bastante a mí mira el único problema que iban a hacer estas estas estos rieles del cajón porque estos son cajones y esto es lo más difícil de hacer por lo regular lo que vamos a hacer es medir el tape así que vamos a ponerlo así mira la mitad que esté pegado en la madera pero por la parte de adentro y la otra mitad que esté al aire mira así volando ok vamos a medir otro igual está muy fácil de hacer esto ok la mitad igual al aire y la mitad a la madera ok en esta parte de aquí lo que esto lo vamos a dejar así no le vamos a poner atención a esto no lo vamos a cubrir ahorita que sólo vamos a poner este tema vamos a ir paso a paso para los que van empezando ok ahora estamos un pedacito de tape para ponerlo en la parte de atrás aquí esta madera y a esto no le prestamos atención por el momento ok pero si se tiene que cubrir que hay en esta parte de aquí igual vamos a poner un pedacito de tape en la madera así nos queda no le ponemos atención a este no le prestamos atención a este y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente mira ok ahí estamos ok así pusimos el tape muy fácil ahora lo que vamos a utilizar es esta que se llama paper machine masqueadora o más que el más que no sé cómo lo conocen ustedes mira lo que vamos a hacer es medir aquí tomamos la medida después cortamos el tape que pegue con el tape contra el tape así porque se tiene que estar bien seguro vamos a pegar de esta forma y con una navaja tratar de que la tratar de que la navaja tenga bastante filo mira vamos a medir esto ok y ahí ya dejas una marca no sé si se puede ver ahí pero dejas una marca entonces arribita de la marca vas a cortar solo un poquito arriba así y ahora la parte fácil es pegar pegas y ahí queda ok y ahora viene la parte un poquito más interesante que a veces nos complica que es esta mira que es aquí como vamos a cubrir esto les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros tomamos un pedazo del mismo tape la vamos a pegar sobre el metal vamos a marcar aquí y por ahí va a pasar nuestra navaja listo así y vamos a asegurar que pegue bien esto aquí así y esta parte todavía nos falta cubrir la entonces lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a poner tape sobre el metal pero eso ya es después del papel por eso no se pone al principio pues así marcamos ahí donde va a pasar la navaja y ahí le pasamos la navaja mira así listo y así nos queda mira bien cubierto el cajón ves está muy simple es muy fácil y ya cuando vas con encarrerado y con velocidad le das bastante rápido y ya así nos vamos en todos los cajones en todos los cajones va a ser igual esta parte de aquí no se cubrió pero no importa que se pinte porque el cajón lo va a estar cubriendo entonces nada más lo que nos importa sería esta parte para que donde entre el cajón no haya como un exceso de pintura y le cueste salir al cajón ahí está esos son los cajones y ahora les voy a mostrar lo de las puertas mira esto es mucho más fácil mucho más fácil esto ahorita se los enseño ok compañeros y aquí en la puerta lo que vamos a hacer es más fácil solo vamos a agarrar la medida arriba cortamos otro para abajo y vamos a poner esto mira así vamos a pegarlo en la madera por dentro así y este lado también asegurarnos de que quede bien firme por eso la parte de adentro tiene que ser importante limpiarla antes de pegar con este tape vamos a hacer lo mismo vamos a pegar aquí con la parte de adentro ok la parte de adentro otro tape este lado tratamos de que de asegurarlo un poquito más que quede bien seguro ok y luego en la parte de abajo sería lo mismo en la parte de abajo sería igual medir el tape lo cortamos en algunas cocinas los dueños tienen cosas adentro su despensa por eso es importante cubrir bien eso para que no entre pintura pero también para que no se vayan a ensuciar o contaminar sus alimentos que tienen ahí mira igual y así asegurarnos de que esté bien cubierto ya que tenemos plástico digo papel bien cubierto ahí ahora vamos a poner papel ok tenemos el papel vamos a medir aquí y bajamos ok entonces ahora pero creo que entonces ahora lo cortamos acá abajo y ya que pegue ¿ves? pega así pega así y ahorita nos aseguramos de que esté pegado todo entonces ahí y luego la parte de arriba también mira ahí está pegado así y ahora del otro lado aquí en la esquinita como que ponemos la esquina del tape así y de ahí nos vamos a aliviar para ir para arriba mira así así muy simple compañeros esto es muy simple y muy rápido también así y ya que está todo listo vamos a asegurarnos de que todo haya pegado bien y si quieres asegurarte al 100% le pones un tape aquí para que no haya falla y aquí revisas y si alguna te falló el corte le vas a poner un tape y este es importante este pedazo aquí para que no se le entre el polvo lo estoy explayando y listo compañeros ahí quedó así es de fácil ahorita lo hice despacio y se hizo rápido me refiero a que lo hice con calma y lo hice rápido y ya cuando le estamos dando velocidad va quedando muy rápido todo igual aquí en los cajones este es el más complicado pero les digo así como lo hice yo les recomiendo que lo hagan y va a salir bien rápido todo ok aquí vamos a hacer una cocina más gracias por ver el video saludos a todos les mando un saludo cordial bye gracias por ver el video